Ubicaremos 4 enteros, un quinto en la recta numérica. Primero el entero 4 buscamos y aquí está. Entonces vamos a ubicar entre 4 y 5. Listo. Ahora, como abajo dice 5, vamos a separar este intervalo en 5 partes iguales. Y para eso 4 cortes. 1, 2, 3, 4. ¿Por qué 4? Porque a la cantidad de partes que necesitas, siempre le vas a restar 1. O sea, al 5 le restas 1 y queda 4. O sea, 4 cortes. Y aquí está. Y se han formado efectivamente 5 partes iguales. Ahora, arriba dice 1, así que vamos a contar 1 desde el 4. 1 hasta acá nomás. Si hubiera otro número arriba, contaríamos más, ¿verdad? 4 enteros, un quinto por acá. Y ahí queda.